¡Suscríbete al canal! Por encima, pero mirándolos gameplay, así que, pues, bueno, eso que será. De todas formas, deciros que estoy grabando otra vez por el móvil. ¡Ah! Veremos, porque he tenido que actualizar, he buscado por qué no grababa y me han recomendado que... Pues no he recomendado, he visto en foros que recomiendan actualizar la versión. La versión no se puede actualizar en mi móvil, así que me he descargado la APK, bueno, la actualización de la APK, y en principio va bien. De hecho, he grabado un vídeo de Tokyo Ghoul, y, bueno, ahí en la cama, y antes de actualizarlo se me ha craseado también, y eso es raro, y ahora, pues, no se me ha craseado. De hecho, he grabado unos 3 minutos y... 3 minutos de vídeo, que ya ves tú, es una tontería, y va, funciona bien. Pero bueno, fuera de rollos, vamos a echarle un ojo a estos 3 personajes, que tienen una pinta espectacular. Bien, vamos a empezar por White Ichigo, versión Kakao Society, 774 de Spiritual Pressure. Killer Arancar, varón personaje que es de atributo Mind, 20% de daño contra este atributo. Su especial, al igual que todos sus ataques, infligen Wicked. Además, tiene un link de Strong Attack Damage de un 25%, por lo tanto, tiene ese pequeño incremento en 6 estrellas de un 20% a un 25%. Y en cuanto a sus skills, tiene Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen 2 veces, haciendo el doble de daño. Debilitator, que aumenta la adorción de los efectos alterados, en este caso ya os digo que mete Wicked con todo. Los ataques normales y los ataques fuertes pasarían de 2 segundos a 7 segundos, y el especial pasaría a 10 segundos. Y Wicked Inmunity, que le hace inmune al Wicked. Yo os digo que estos 3 personajes, además de meter un efecto alterado, son inmunes a ese mismo efecto alterado. Y bueno, al ser un personaje de un evento especial, no pide ningún accesorio para esto, para su vida. Es que está guapísimo. Tiene el brazo ese, el brazo demoníaco, que parece el de Nero, y aún más épico, aún más. Tiene un Strong de carga. Súper pequeño el diseño, ¿no? Es tan pequeñito. Bueno, ya estáis viendo el tercer Strong sin carga. Oh, Dios, ese cuarto Strong. Cuando lo ves en gameplay y hay en baja calidad, vale, pero cuando lo tienes delante... Dios, ese cuarto Strong. ¿Y a eso? Ah, no, no puedo. ¿Puedo hacer que se vea la cámara con más zoom? Lo agradecería un puto huevo. Voy a hacer la prueba, a ver si se ve la... ¿Puedo hacer que dentro del gameplay se vea la cámara con más zoom? Hay un botón. Cámara zoom. Vamos a echarlo rojo. Quiero principalmente verlos de cerca. De hecho, a partir de ahora, seguramente los análisis, si me gusta como queda, sean así. Pero ya os digo que... Me parece una brutalidad, ¿eh? Ese último ataque normal... No, aquí no cambia nada. Bueno, tercer Strong con carga. ¡Bum! Bastante, bastante chulo. Sí que es cierto que el área no me parece muy grande, pero está bastante. Primer Strong... Lo mismo, un... Un rayo. Segundo Strong. Ya os digo que este Strong es de los... De los Strongs que más me gustan. Y pega una salvajada, ¿eh? Y bueno, vamos a ver el especial que es... Mira eso. Para invocar un puto castillo, no tiene mucho rango, pero es una pasada, ¿eh? Os lo digo, es... Es una maravilla. Me está picando todo el rato aquí mi nariz y no consigo que... Pero bueno, vamos a pasar al siguiente personaje. Tendremos a Gim, versión Kakao Society. 770 de Espíritu al Presum. Personaje de atributo Technic. Killer Arancar. 20% de daño contra este atributo. Yo os digo que este personaje compite directamente con Soifón Technic. Así que habrá que echarle un ojo. Su especial inflige Poison. De hecho, todos sus ataques infligen Poison. Su link es Strogata Recharge de un 12%. Y en cuanto a sus skills, tenemos Long Reads, que aumenta el rango de los reales normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Debilitator, que aumenta la adoración de los efectos alterados. En este caso, al tener Poison envenena de 4 segundos con los ataques normales y fuertes. Y de 7 segundos con el especial. Poison Immunity, que le hace inmune al Poison. Y Sprinter más 2, que le incrementa un poco más el tema de los saltos. Bien, sigamos. De momento, el programa no ha craseado. Normalmente a estas alturas ya ha craseado. Ahora tendría que subir un poco la cámara. Bien, vamos a echarle unos ataques normales. La verdad, bueno. Está muy chulo, ¿vale? El tema de las partículas ahí con las pulguitas lilas, que al fin y al cabo es veneno. Está bueno. Se mueve bastante rápido. Obviamente no es tan rápido como soy Poison, porque es un corte de Long Reads. Pero bueno, está bastante bien. De hecho, me molan bastante las partículas con el veneno. Voy a bajar otra vez la cámara, que esto ya no se ha ido arriba. Bueno, vamos a ver ahora los Strongs, que ya os digo, los 3 personajes son de CP. Por lo tanto, al ser de CP, los ataques normales importan un poco, importan bastante poco. Los de Whiteichigo son súper grandes, al ser un Ranged. Entonces, pues, esos importan un poco más. Primer Strong. Es bastante chulo las partículas. Segundo Strong. Funciona como el de Sunsui, pero un poco diferente. Primer Strong otra vez. Y tercer Strong. Esto sí es un Full Screen. Primer Strong. Segundo Strong. Uf, eso va a estar jodido de dar, ¿eh? Porque me vienen recuerdos del Strong de Yoruichi y Navidad. Y esto sí, obviamente, es Husbando. Si es Husbando, tiene que tener eso. Súper bonito el especial. Súper exagerado. Brillante. Yo estoy como muy movido. Ahí. Bien, último personaje. Viakuya. Viakuya versión Kaká Society. Obviamente, 769 de Spiritual Pressure. Un Viakuya decente. Personaje de atributo Speed. Killer. Soul Reaper. 20% de daño contra este atributo. Su especial inflige Parálisis. Y todos sus ataques infligen Parálisis. Y en cuanto a sus skills, tenemos Lon Riads que aumenta el rango de sus ataques normales. Frenzy que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Y Debilitator que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso, ya os digo que mete Parálisis con todo. Los ataques normales y fuertes pasarían de 2 segundos a 7 segundos. Y el especial de 5 segundos a 10 segundos. Y al igual que los otros dos, tiene Parálisis y Muni. Y bueno, pues no pide acceso. Bien, vamos a echarle un ojo a este Viakuya porque también es riquísimo. Se ve súper bien. Ya os digo, los diseños me parecen muy pequeños. A lo mejor es tema del mapa o de la cámara, pero me parecen muy pequeños. Pero bueno, están bien detallados. Este último ataque normal parece una especie de... No es un borde, obviamente, pero es un área delante suya. Está bastante bien. Y bueno, obviamente es muy bonito ahí con la posibilidad. Yo no entiendo. Bueno, son muy bonitos. Qué creptos, digas. Que son bonitos todos. Son bonitos los tres. Las partículas son impresionantes. Y ahora vamos a ver los Strongs del Viakuya porque yo os digo que es un personaje melee. Primer Strong. Muy parecido al de Yin. Segundo Strong. Esto puede funcionar como el de Sunswit. Primer Strong otra vez. Y tercer Strong. Vale. Muy bonito. Sí que es cierto que las partículas no es que se vean muy bien. Le pasa como a Sunswit. Es Sunswit de Karakura. Puede funcionar. Puede funcionar como el de... Como el de Sunswit, pero bueno, hay que pillarle en una especie. Bueno, Inter. Mira, es un fan. Pero bueno, paraliza, ¿vale? Es la cosa. Zumbia cuya decente. Bien, vamos a echarle un ojo al tema del banner. Y tendremos como fillers a los tres de Kakao Society anteriores. A Stark, a Aura Hara y a Tsukishima. Tsukishima, sí. Son de Kakao Society. Esta es la última vez que los vais a ver. Luego lo veréis en Ticket en todo caso. Pero bueno, los anteriores de Kakao Society también están dentro del banner. Y luego tenemos tres fillers más que son Sunswit, un personaje con normal attack tamas de Link. A Yukio, un personaje que se juega híbrido. Y a Ichigo Tacting, que es bastante bestia en términos de P, de jugar Guild Wars. Entonces, tirar o no, pues yo tiraría. Intentad guardar por el tema de las novelas, que vienen en nada, pero yo tiraría. Y si no os gustan, pues obviamente no tiréis. Pero si necesitáis algún personaje, en plan de algún atributo, les damos a mitad de mes y es un 6%. Entonces, yo os diría que tiraseis. Tiraseis al menos algo. Y dicho esto, yo voy a tirar. Me voy a tirar singles porque no me fío. Es que tampoco me fío de los singles. ¿Has visto así la transición de tirar o no a Summons? ¿Ha sido ahí todo rápida? Quiero tirar singles principalmente para que no se me vaya la mano con los multis. Pero bueno, puede tirar singles o multis. Da igual, da exactamente igual. No hay steps, te da igual. Si hubiesen steps, dirías, pues bueno, tiro los multis porque me dan cosas. Pero, como no hay steps, da igual que tires singles, da igual que tires multis. Da igual que te gastes 2.500 orbes en singles, como que 2.500 orbes a base de multis. Da exactamente igual. Y el 2%, el doble chance, aquí no existe. O sea, en esta cuenta, el doble chance no existe. No existe, ¿eh? Bueno. Estoy justito, así que vamos a tirar un multi y ya está. Si sale algo, pues vale. Si no sale, pues ¿qué le vas a hacer? Regresamos al dios del RNG. Bueno, a las diosas del RNG. Ahí están, dos Hokekus. Giramos al señor White Ichigo. Porque es el que quiero. Y vamos a tirar un multi y ya estaría. Por fin. Fin del banner para mí. Salud 5 estrellas. Ojo. ¿Tú quién eres? Vale, vale, bien. Bien. Quería este Sun Tzu. Quería este Sun Tzu. Vale, bien. Ha salido un healer. Putada, ha salido un healer. Pero ha salido el Sun Tzu y que la verdad lo quería. Lo quería de alguna forma. Me parece un NAD bastante bueno. Y lo voy a utilizar de link para mi Basto Low White Ichigo cuando reciba Resurrección. Así de claro lo voy a dejar. Pero bueno, vale. Mientras no haya salido un Dupe. Podría haber salido el Ichigo Tactic y utilizarlo en la Guild Quest. Entonces, para eso prefiero al Sun Tzu. No me vas a dar la ilusión de salir otros 5 estrellas, ¿verdad? Qué decepción. Y yo que soy el verdadero Pain to Will. ¡Ojo! ¡Ojo! No, no. Creo que es Subillama. Subishima. ¡No! ¡Mierda! El único de cacao que tengo. El único de estos banners que tengo. Me cago en su puta madre. Ya he leído lo del libro. Pero que no tengo los cascos, he leído lo del libro y digo... Ahí ya está. Mal. Pero bueno. Bueno. Fin del banner para mí. Fin del vídeo. Espero que os haya gustado. Espero estar grabando. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 Gracias.